Sergio, Checo, Pérez y Red Bull realizaron ajustes al RB20, pero no lograron la mejora que necesitaban. El mexicano terminó noveno, Max Verstappen fue tercero y Lando Norris fue el más rápido en la práctica 2 del Gran Premio de Bélgica 2024 de la F1. Red Bull mandó a sus dos pilotos con neumáticos nuevos medios. Max Verstappen registró récord en los sectores 2 y 3 para dejar el crono en 1,43.456. Mientras, Checo, Pérez le seguía los pasos, pero de inmediato Lewis Hamilton se interpuso en el tiempo de los dos. Al auto del mexicano se le hicieron ajustes en el alerón trase, luego que tenía problemas en las curvas. Verstappen siguió mejorando su crono con 1,43.339, seguido de Lando Norris, George Russell, Lewis Hamilton y Carlos Sainz. Checo, Pérez volvió a boxes después de comunicar que una parte de su RB20 pegaba mucho. Norris tiene mucho terreno a través de Oroge, murmuró el tapatío, en un momento que se hizo a un lado para dejar pasar al McLaren. Carlos Sainz mejoró el tiempo del piloto de Red Bull con 1,43.098. Minutos después, Oscar Piastri, McLaren, se puso primero con 1,42.475 y Verstappen se quedó a tan solo más 0.002. Checo, Pérez se puso quinto. Lando Norris superó a su coequipero y tomó el mando con 1,42.260. Mientras, el mexicano estaba en boxes. Con 22 minutos por delante, Checo, Pérez volvió a salir al circuito, ahora con neumáticos medios usados. El mexicano no mejoró y se ubicaba noveno a menos de 5 minutos de que terminara la práctica 2. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.